Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, trabajando aquí en la zona de Constitución con respecto a las nuevas restricciones que recordemos van a empezar a regir a partir de las cero horas del día viernes, pero ya, por lo menos con respecto a los operativos, hay algunas modificaciones y lo veíamos ayer en parte, hoy ya se está aplicando en forma plena esto de la presencia, por ejemplo, Laura, de agentes de tránsito que están trabajando aquí en la zona de Constitución también efectivos de la Policía Federal, los controles son muchos más exhaustivos que en el día de ayer, se le está pidiendo a la gente que llegue aquí a Constitución todo lo que tiene que ver con los permisos de circulación ahora, con respecto a la cantidad de gente, me parece que eso no se ha modificado demasiado incluso el presidente no hizo demasiada mención sobre todo con respecto al transporte público, vamos a ver cómo sigue todo esto a partir de la semana que viene, quizás lo que veamos es que los docentes o todos aquellos que formen parte de la comunidad educativa quizás no se trasladen, pero con respecto a la cantidad de gente fíjate vos, si las imágenes lo están mostrando no ha cambiado demasiado con respecto a la jornada de ayer, Laura Claro, bueno, creo, Gonza, justamente que todos esperábamos dentro del anuncio alguna medida que pueda afectar al transporte público donde las imágenes se replican a diario la cantidad de gente que viaja como sardinas porque es la realidad, a ver, esto en los horarios picos la gente viaja toda apretada entonces uno esperaba que se dirigieran hacia este público aparentemente la única medida, como vos recién destacabas que podría afectar esto sería con las clases presenciales, ¿no? Uno imagina que sí teniendo en cuenta que quizás los docentes o algunos auxiliares o gente que trabaje en las escuelas o que forme parte de la comunidad educativa que no utilice el transporte público y que antes sí lo hacía para ir a sus lugares de trabajo es quizás la única merma que podemos llegar a ver porque, te digo la verdad si bien todavía no han comenzado estas nuevas restricciones no se ve que haya bajado mucho la cantidad de gente por lo menos a esta hora de la mañana siempre el problema, como decíamos, Laura es la hora pico donde mayor gente se mueve ayer, por ejemplo, veíamos que a las 9 o 9 y media de la mañana ya bajaba la cantidad de gente aunque seguía siendo constante el ingreso de usuarios del tren aquí a Constitución bajó a esa hora la cantidad de gente entonces me parece que el momento más complicado es obviamente la hora pico a la mañana y a la tarde cuando la gente tiene que regresar obviamente a sus hogares